hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de flan de café que es una delicia muy fácil de hacer pocos ingredientes les vais a chupar los dedos te lo digo yo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de inscripción o al final del vídeo comenzamos empezamos con el caramelo en un caso a fuego bajo ponemos azúcar lo repartimos bien y añadimos agua que cuando empieza a herver lo vamos mezclando o notáis que va cambiando el color y cuando llega a este color doradito entonces ya está en su punto lo llevamos inmediatamente al molde lo invertimos lo movemos un poquito para que cubra toda la base y ya lo tenemos listo lo reservamos en un bol pequeño o un vaso ponemos dos coseradas de café instantáneo le añadimos un poquito de leche tibia y lo mezclamos perfecto y ahora tenemos listo a continuación en una batidora ponemos los huevos leche leche condensada ponemos el café y una cucharada de esencia de bairía la cerramos y batimos todo perfecto y ahora tenemos listo así de fácil yo lo he puesto en un vaso para que sea más fácil y lo vertimos en el molde lo tapamos con papel de plata y lo llevamos al horno al baño maría previamente calentado a 160 grados durante una hora y media pasado el tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar una vez está frío del todo lo llevamos al frigorífico durante seis horas y si es de un día para otro mucho mejor y ya lo tengo listo y ya lo tengo listo quitamos el papel y con un cuchillo repasamos los bordes y así será más fácil desmoldarlo todo alrededor ponemos un plato encima y le damos la vuelta así de fácil ya está bajando perfecto quitamos el molde quitamos el molde y mira que pinta es una preciosidad y ahora os voy a mostrar como queda por dentro es una pasada mira, 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 mira mira que pinta y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo el problema es que no puedes parar te va a pasar lo mismo como yo ya lo cabí ya estoy más tranquilo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao 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 Gracias por ver el video.